Desde que el 23 de marzo, Mauricio Macri anunció que no iba a ser candidato a presidente lejos de lo que por ahí muchos hubiéramos pensado, que de alguna manera simplificaba la interna, que se aquietaban las aguas, se definían algunas cuestiones. Bueno, muy lejos de eso, prácticamente dos semanas después, nos encontramos con que la interna de Juntos por el Cambio está más caliente que nunca. ¿Qué es lo que sucedió? Si bien Macri no ungió a alguno de los precandidatos como anteriormente lo hizo con Rodríguez Larreta para jefe de gobierno en el año 2015, pero se notaba un cierto favoritismo o un mayor acercamiento con Patricia Bullrich. Entonces, esto hizo que con el correr de los días, ese favoritismo haga que, por lo menos en las encuestas que se van conociendo, tenga tal vez alguna ventaja con una tendencia, que si bien la ventaja no es mucha, es una tendencia que se va marcando al crecimiento. Rodríguez Larreta, en función de eso, notando eso, sabemos que dentro del PRO, sobre todo, le prestan mucha atención a este tipo de datos. Bueno, Rodríguez Larreta tomó nota de eso, empezó a fortalecer sus vínculos con el radicalismo, entendiendo que necesitaba aliados dentro de todo lo que es Juntos por el Cambio y cuando empezó a correr el rumor de que las elecciones de la Ciudad de Buenos Aires y las nacionales iban a tener un desdoblamiento, hubo alguna declaración. De hecho, el domingo Macri hizo alguna declaración de que no creía que Rodríguez Larreta fuera a... Bueno, listo, el lunes nos encontramos todos con el anuncio de que efectivamente iba a haber voto electrónico en la Ciudad de Buenos Aires y cuál es la importancia que tiene esto, porque de alguna manera marca decididamente la alianza entre Horacio Rodríguez Larreta y el radicalismo, como el principal aliado del PRO en Juntos por el Cambio. Bueno, porque en el formato de boleta o de lista sábana, como se le suele decir, quien fuera candidato a presidente Juntos por el Cambio iba a llevar a su vez todos los candidatos en la misma boleta. Cuando vos separás el candidato a jefe de gobierno, esto permite que se haga un acuerdo en el cual se vote un determinado candidato de Juntos por el Cambio para presidente, referente del PRO, como lo sería Rodríguez Larreta, y en el caso de la Ciudad de Buenos Aires que se pueda votar a Martín Lustó, que es el acuerdo que incluso se evidencia en redes. Si uno revisa las distintas reacciones, se encuentra con un apoyo de Gerardo Morales y un apoyo de Martín Lustó a la decisión, y obviamente con las críticas de Macri, de Patricia Bullrich y demás. Lo paradójico es que siempre en esta disyuntiva de que tenías los halcones por un lado y las palomas por el otro, bueno, parece que las palomas también tenían un poco de garra y, bueno, Horacio Rodríguez Larreta agarró la lapicera. Y lo más gracioso es que siempre impulsaron el voto electrónico y ahora los mismos que lo impulsaron lo cuestionan. Hay para ser dulce de leche. Y, bueno, ya la semana pasada nos ocupamos un poco de todas las internas del Frente de Todos. Esta vez nos vamos a ocupar un poquito de la interna que cada vez se calienta más de Juntos por el Cambio. Mi nombre es Juan Pablo Godoy Vélez y así comienza Encuentro Informativo.